La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Llamado a la esperanza. El Seminario Palafuxiano inicia ciclo escolar. Historia de la Iglesia en México. La alegría del amor. Chile es en hogada elaborados por las religiosas de Puebla. Vamos con la información. Llamado a la esperanza. En el marco de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María y del Día de la Juventud Católica Mexicana, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió, como cada domingo, la Santa Eucaristía en la Catedral Angelopolitana. Al iniciar la celebración, Monseñor envió un afectuoso saludo y agradecimiento a todos los jóvenes, especialmente a los integrantes de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis y a la Acción Católica de Jóvenes. En su homilía enfatizó que la Asunción de la Virgen María es un signo claro que garantiza la victoria final de los que se conservan fieles a Dios. Al finalizar, nos exhortó a seguir cuidándonos y a llevar a cabo las recomendaciones que nos hacen nuestras autoridades de salud. La que participó del dolor de la cruz porque una espada le atravesó el alma, ahora es modelo de esperanza de todo aquel que vive esta lucha cotidiana entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Ella es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza solo está en el Señor, porque hay signos de muerte y de dolor y de sufrimiento que estamos viviendo. El Seminario Palafoxiano inicia ciclo escolar. Con una celebración eucarística dio inicio el ciclo escolar 2021-2022 en el Seminario Palafoxiano. La Santa Misa fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y concelebrada por el rector de la institución, el presbítero doctor Marco Antonio González Bañuelos y los sacerdotes formadores. En su mensaje dirigido a los seminaristas, Monseñor comentó que vivimos tiempos de mucho individualismo. Los invitó a salir de ello y a ver por los demás. Al finalizar la celebración, el arzobispo tuvo una reunión con los padres formadores de forma virtual con los catedráticos del seminario, en la que agradeció su compromiso y colaboración con dicha institución. Historia de la Iglesia en México La parroquia de San Judas Tadeo Puebla está transmitiendo en sus redes sociales el curso Historia de la Iglesia en México. Dio inicio el pasado 19 de agosto y es impartido por Alejandro Grajales Lechuga, quien es licenciado en Educación Secundaria y está especializado en Historia y Enseñanza de la Historia de México. Este interesante curso es totalmente gratuito. Usted puede escuchar los temas cada jueves a las 7.15 de la noche en las páginas de Facebook y YouTube Parroquia San Judas Tadeo Puebla. La alegría del amor El Decanato de Santa Teresita Niño Jesús, que pertenece a la zona urbana, nos invita a participar de una serie de reflexiones que constan de nueve charlas sobre la exhortación apostólica a Maurice Letizia, en la cual el Papa Francisco escribe sobre el amor en la familia. Las ponencias están siendo impartidas por medio de la plataforma Zoom por los sacerdotes que integran el Decanato mencionado. Dichas reflexiones son gratuitas e inician a las 9 de la noche. Para más información y inscripciones debe llamar a los números 2224 111601 o al 2226 708796. Los Cantos de la Misa La Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo invita a los ministros del canto al servicio de la liturgia, que son quienes forman parte de un coro parroquial, organistas, cantores y directores a su curso virtual Los Cantos de la Misa. Este curso constará de 10 sesiones virtuales de dos horas cada una. Dará inicio el viernes 27 de agosto a las 8 de la noche y concluirá el 29 de octubre. La cuota de recuperación es voluntaria. Para más información puede llamar al número 2221 26 95 96. Puede encontrar los links de las páginas electrónicas para llenar el formato en el Facebook Preciosa Sangre de Cristo. En algunos monasterios de nuestra arquidiócesis, las religiosas preparan deliciosos platillos para vender y así también poder sustentar los gastos de manutención de sus conventos y de ellas mismas. Por este motivo, en esta temporada de chiles en nogada, nuestras religiosas están elaborando este tradicional platillo. Las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima estarán vendiendo los días 21, 22, 28 y 29 de agosto. Esta congregación en especial también tiene a la venta el mole poblano que tuvo origen en ese monasterio en el año de 1692. Esta comunidad agradece su valiosa colaboración, ya que en este momento se presentan varias cirugías de las hermanas y tienen necesidades económicas. Por este motivo solicitan su apoyo comprando sus productos. También las religiosas querónimas de Puebla están vendiendo chiles en nogada. Todos los sábados y domingos de agosto pueden hacer sus pedidos al número 22, 21, 64, 97, 84 y pasar a recoger sus chiles en el convento ubicado en la 7 Oriente, número 202, Colonia Centro. Asimismo, las monjas carmelitas descalzas de la soledad ofrecen a la venta este delicioso platillo de temporada. Pueden hacer sus pedidos con anticipación al número 22, 29, 54, 90, 35. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.